Para tu amor, lo tengo todo. El sentimiento de amor, amar y ser amado debe ser un estilo que se practique diariamente. No obstante, hay un mes especial para exaltar ese motivo. Queremos compartir y a su vez que compartas con las personas que aprecias, pues entrar y recibir es una experiencia maravillosa. El canal 9 de Vepital, con mucho gusto, realiza el gran especial de amor y amistad. El viernes 30 de Septiembre, de 2 a 5 de la tarde, en vivo y en directo. Música, poemas, mensajes, premios y sorpresas. Esperamos tu comunicación para que hagas tus mejores dedicaciones. Canal 9, con mucho amor y amistad, es identidad. Patrocinan. Papelería y variedades Liliana.com Punto de atención Red Serpi Giros y envíos, amplio surtido en desechables y piñatería a precio de fábrica. Adornos, papelería, venta de celulares y planes, internet y los mejores detalles para expresar sentimientos. Vía peatonal El Pital. Proveedora La Sexta, la amiga de su canasta familiar, en productos como plátano, papa, frutas, verduras, carnes, pescado, lácteos y lo más importante, bajo costo para que le rinda su presupuesto. Estamos en la calle Sexta, a pocos pasos del Parque San Javier. El fabricante de cocinas integrales está en el agrado. Cocinas integrales y semi-integrales estilo americano, en diversos colores y materiales según su espacio y gusto. Cocinas portátiles, muebles para baños, lavamanos y laboratorios. Trabajamos con materiales de alta calidad, garantizamos nuestro estricto cumplimiento. El agrado Barrio Centro, calle Cuarta, número 572. Celular 312-594-7269. Empresario Régulo Bravo. Representante a la Cámara, Flora Perdomo, entrega un mensaje de paz. Las mujeres somos sembradoras de paz, somos constructoras de desarrollo y que en este mes del amor y la amistad tengamos todos aquellos ideales en construir la paz de este país. Tienda de belleza Shari, todo en esmaltes Mazglow, productos Dubi Class, Macy y Teams Color. Maquillaje, todo para peluquería, cortadoras de cabello y secadores. El Pital, Carrera Décima, Parque Central.